¿Pandemia antigua? Entonces, esto es una pandemia. Una pandemia. Una pandemia local. Local, correcto. En el país, pero pandemia al fin. Porque estamos hablando de doscientos y tanto el año pasado y ciento y tanto en tres meses. Estamos hablando de promediar más de treinta personas por mes. Más de treinta personas por mes. Que estamos hablando de una persona por día, si ese fuera el promedio. Por la ingesta de bebidas adulteradas. Pero uno se pregunta, ¿dónde están ahora mismo en este momento? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué aquí no hay una relación, una lista de que todo el mundo sepa en qué lugar, quiénes son los dueños y los responsables de fabricar veneno para la población? Yo me imagino que ahora que está tratando el tema del código procesal penal que viene con una serie de tipificaciones nuevas. Pero esto tiene que ser un acto de terrorismo. Porque ¿qué diferencia hay entre el que va y le vacía a un tanque del acueducto? Una barrica de veneno. O a un río de un producto químico que le tiran en el río para que los peces mueran. ¿Cuál es la diferencia entre esas adiciones y esta? Y que no haya a esta altura de juego un nombre de una fábrica y un fabricante que la población conozca. Que no haya nadie preso. Que no haya nadie que haya puesto una querella contra estas personas. ¿Y cómo se justifica que vecinos, familiares y amigos de personas que han muerto por la ingesta de bebidas adulteradas, ellos sigan todavía trabajando en esa fábrica que fabrica ese veneno? ¿Y se le ha muerto un vecino, un conocido? ¿Qué hacen los fabricantes, incluyendo todo el que trabaja ahí, cuando ve por la noticia, cuando ve por la televisión, por los medios de comunicación, que murió siete personas en San Francisco de Macorís? ¿Y qué pensará cuando él sepa, cuando él escuche eso y sepa, se recuerde, que él fabricó esa bebida, que produjo la muerte de esos siete compueblanos, que por desgracia, por favor de los fabricantes, no son familia de ellos. Porque parece que le dicen a los familiares, no tome esa vaina. Ahora, yo quisiera saber, Antigua y amigos televidentes, ¿qué hay tanto de cierto que esta fábrica operaba con permiso, con autorización de nuestras autoridades de salud y todo el procedimiento? Porque ahí vieron ustedes en las imágenes, las etiquetas, las botellas, como eran hechas, ¿verdad?, para envasar este tipo de bebida. Así que yo quisiera saber qué tan cierto, qué tan verdad es esto, de que ciertamente esta fábrica operaba con el consentimiento de nuestras autoridades. Mira, Antigua, ese es el local, mira las cajas, todas unas fábricas, fábricas. O sea, todo un negocio, imagino que bastante rentable. Pero por eso yo te digo, mira, ahí hay, ¿cómo le llaman eso?, donde lo canato eso, donde embotellan. Sí, sí. Los huacales. Los huacales, con nombre identificado de una fábrica, legal. Entonces, ¿por qué esa fábrica que fabrica eso o esa empresa que usa esos huacales no ha demandado o se ha quejado o se ha querellado contra ese que usa su etiqueta, su marca, su producto para envasar y para usar, para mercadear, comercializar un producto adulterado, un veneno, los mismos fabricantes tradicionales de ron en la República Dominicana, ¿dónde están?, ¿por qué no salen en defensa de su marca? Entonces yo ahora, y voy a mencionar un nombre, yo ahora voy a dejar de beber Brugal bueno por temor a que sea adulterado. Entonces ahí... Entonces la fábrica de Brugal no va a perder. Debe de salir, debe de salir. Debe salir al frente. Claro, claro. Y no nosotros... Querellano se oye, querellano se contraece que envasa en los envases o en la botella de ron Brugal producto envenenado. Entonces nosotros, como medio, estamos haciendo el trabajo que está llamado a hacer esas empresas que usted acaba de mencionar, que debe defender, que lo hacen, que se han hecho inversiones millonarias, ¿verdad?, para colocar una marca en el mercado, no solamente nacional sino mundial, sin embargo, como usted señala, es que no le hace daño. No le hace daño absolutamente nada. ¿No le afecta o qué? ¿No le afecta o qué? El asunto es que de este tema se va a seguir hablando y yo espero que lo que se sigue hablando de aquí en adelante es que realmente se le va a buscar una solución de una vez y por todas para que no sigan perdiendo vida más dominicanos. Yo espero que para el jueves, cuando me toque volver por aquí, con Dios por delante, poder encontrar, haber encontrado en los medios de comunicación la lista de la dirección del nombre de la fábrica y el dueño de la fábrica, que me lo dé Salud Pública, que me lo dé el Ministerio de Trabajo, que me lo dé el Ministerio de Industria y Comercio, que me lo dé la DGI. Todas esas son instituciones que supuestamente intervienen en ese entorno. Entonces yo pienso, quisiera que las autoridades me den la oportunidad de yo poder traer aquí, o que ya ustedes lo hayan comentado, porque todos hayamos tenido acceso a esa lista, a esa relación nacional en el país, de los lugares donde está, con foto, los lugares donde se fabricaba el ron tal, los dueños de esa fábrica, para entonces nosotros poder decir, bueno, me están representando mis institucionales. Creer lo mínimo, por lo menos mínimo, de que ciertamente se está buscando una solución. Y un comunicado, en el último de los casos, de los fabricantes de ron tradicional, querellándose, no denunciando, porque aquí somos muy live denunciando, querellándose contra los que han usado la etiqueta, la botella, el nombre y la marca de esos rones tradicionales, que son legales. Invitando a que se pueda consumir esa bebida, porque ellos todavía mantienen la calidad de la que cumple con todo el procedimiento. Y que se querellen contra los que están usurpando y usurpando el nombre y marca de esos productos. Para que no queden dudas. Antigua, lamentablemente, en el día de ayer, pues, falleció el doctor Erasmo Vázquez, ex ministro de Salud Pública en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, destacado médico. Y creo que fue presidente del colegio. Sí, en dos ocasiones. Lo que era él era de la Asociación Médica, hoy Colegio Médico Dominicano, en dos ocasiones fue presidente Erasmo, que tengo entendido que nació en Salcedo, o en La Vega, después vino a la casa, estudió aquí en San Francisco de Macorio, y fue también una activita revolucionaria en su época. Así que, paz a los restos del doctor destacado. Suegro del Torito. Del Héctor de las Costas, así es. De el doctor Erasmo Vázquez. Reiterar, ex ministro de Salud Pública y en dos ocasiones. Y aquí murió un connotado ciudadano, Turín Fernández. Turín Fernández. El ingeniero Turín Fernández. Así es. Esposo de doña... Buenaventura Fernández. Así es. Esposo de la también fallecida... Amante del tenis aquí en San Francisco de Macorio. Así que, paz a los restos también de Turín Fernández, así como del doctor Erasmo Vázquez. Nosotros vamos a otra pausa. Antiguo y al regreso vamos a hablar un poquito. Viene el presidente, el próximo domingo. Luis Abinader aquí a San Francisco de Macorio. Tenemos consejo de gobierno aquí. Así es. Consejo de ministro, ¿verdad? Consejo de ministro. Así es. Vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar un poquito sobre la visita y las expectativas del presidente Luis Abinader el próximo domingo aquí a San Francisco de Macorio. Así que no la cambio y que en breve estamos de regreso.